Para este día, se tenía contemplado que los alcaldes Carlos Bautista de San Pedro Zacatepeques y Gabriel López de San Marcos, acompañados de Telma de León, gobernadora departamental, acudirían al límite territorial entre ambos municipios para aperturar el paso de taxis. Sin embargo, no se presentaron. La postura de la Asociación de Taxistas San Pedranos es que continúen como hasta el momento. El paso para los taxistas de la ciudad de San Marcos y que nosotros también íbamos a trabajar allá a San Marcos, cosa que es totalmente falso, es mentira, porque en ningún momento fuimos convocados para tratar de resolver este problema. Y yo, con todo respeto a la población sanpedrala y a los ciudadanos marquenses, quiero decirles que no es la manera que se resuelve una situación de estas. Por lo tanto, el problema persiste. ¿Qué es lo que quieren y piden ustedes? Nosotros ya lo hemos hecho por escrito, ¿verdad? La Municipalidad de San Marcos desmedidamente le subió más del 200% al impuesto que nosotros pagamos por el derecho de paso y uso de estacionamientos ahí en la ciudad de San Marcos, específicamente frente a Supermarca. Y la verdad es que según documentos que tenemos en nuestro poder, ellos requerían 500 quetzales de inscripción por unidad, 45 por unidad para el uso de estacionamientos y 320 por la calzomanía que se usa. Nosotros haciendo cuentas, haciendo números, pagábamos más de 96 mil quetzales al año, situación que fue rechazada por la Asamblea General, que es la máxima autoridad de la asociación. Las peticiones planteadas no han sido resueltas por las autoridades municipales de San Marcos. Que el alcalde de Palo Gordo, también que si él autorizó, pues que circulen en su municipio, porque aquí ellos solo autorizan, pero vienen a dar a San Pedro. En nosotros nuestro trabajo también ya se acabó. La otra situación que también quiero decirles es que realmente también la asociación de taxistas de San Marcos, me refiero a San Marcos ahora, esta gente pues no dijo nada, les metieron un chingasal de carros y ahí los tienen. Pero ¿dónde están? Yo le quiero decir también a la gobernadora, que ahora está ya interviniendo para solucionar este problema, pero primero que se dé cuenta de lo que viven los taxistas, realmente. Ella, pues la ley, la libre locomoción es una cosa. El derecho a operar es otra. ¿Acaso va a poder uno ir a operar a Xela? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros aquí estamos soportando un montón de carros. Entonces, primero quiero decirles que si llegamos a un acuerdo, pero que nos dejan el parqueo ahí cuando antes lo tenían nosotros ahí en frente del Ix. En frente del Ix. Y que retiren todos esos carros que de último ya autorizaron. Por su parte, un directivo de la Asociación de Taxistas Lagunenses respondió del por qué no se resolvió el problema este día. Pues hasta el día de hoy esperábamos la respuesta y la presencia de los alcaldes de San Pedro y de San Marcos a las ocho de la mañana en punto, juntamente con Gobernación. Pero a las ocho y media vino el representante de Gobernación y se le llamó al alcalde de San Marcos para saber qué era lo que iba a pasar. Gracias a Dios, pues no se han dado conflictos entre pilotos, pero sí hay una inconformidad entre nosotros porque realmente el alcalde de San Marcos contestó y dijo que sí ya se le notificó al alcalde y a la municipalidad ayer de San Pedro, juntamente con la Asociación de San Pedro. Pero en las noticias ayer el presidente de San Pedro anunció que él no ha recibido ninguna notificación por escrito. Entonces el representante de Gobernación habló al alcalde de San Marcos diciendo que estábamos aquí presentes, pero que hasta el jueves se da a conocer en San Pedro la resolución o la petición. Entonces ya el jueves, ya primero Dios, entonces se reapertura. Entonces esperamos y confiamos en Dios de que en estas dos partes nosotros podamos darle solución prontamente porque discúlpenos realmente a toda la población, San Pedro y San Marcos, nuestras ciudades de paz, de que nosotros confiamos de que esto pronto se solucione a manera de que damos un buen servicio y que no salga ninguno perjudicado. Reporta David Orozco.